Deja que yo Te enseñe Cómo se besa Para ser yo El primero Que te beso Pon tus labios Mi vida Junto a los míos En ese beso Dame tu corazón Deja que yo Te enseñe Cómo se quiere Para que tú Me quieras Como yo a ti Sin darme cuenta Yo Me enamoré De ti Gracias Gracias Porque me quieres Gracias Gracias mi amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Deja que yo Tú me quieras como yo a ti, sin darme cuenta yo me enamoré de ti, gracias porque me quieres, gracias mi amor. Gracias.